Muy bien, acá estamos, estamos en la excepción, el que más sabe del Jampori. Muy bien, te vamos a preguntar, ¿cuál es tu buen nombre? Jolvi Huamanchay. Jolvi Huamanchay, estamos dando un nuevo sol, ¿no? Para aquellas personas que contestan correctamente, ¿ya? Te vamos a preguntar, ¿cuántos leones hubo en el foso que mandaron a lanzar a Daniel? Tres. La Biblia no aclara con específico, simplemente dice foso leones, o sea, da a entender que son varios. Da a entender que son varios, muy bien, productor, dale su sol, está bien, está muy bien, está muy bien. Muy bien, gracias, te agradecemos, si vamos por allá, vamos, pero estuvo bien, pero estuvo bien. Cajamarca, Cajamarca F, muy bien, vamos por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, vamos buscando. Como, 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 ¿cuál? No, permiso, hijo. No, si no, se molesta. Es que yo sí sé responder. Por eso ya no me pregunto. Vamos. Vamos, los que más saben ¿Quién se va a besar acá? Ven por acá Muy bien, vamos, estamos en la sección Los que más saben del Jampori Estamos regalando un nuevo sol A todas las personas que contesten bien a la pregunta ¿De acuerdo? Ven por acá, no te muevas ¿Cuál es tu buen nombre? Elena Elena, Elena de Juárez no creo, ¿no? No Elena de quién? Elena Bautista, no Elena de Juárez No, tú, tú, ¿cómo te apellidas? Elena Bautista Ah, Bautista, ¿no? Muy bien, de Juan el Bautista Muy bien, te vamos a preguntar ¡Cállese la boca! Muy bien, te voy a preguntar ¿Cómo se alimentaba Juan el Bautista? Tres, dos Ay, no me acuerdo Nada Lo sentimos, te perdiste 50 soles Para que puedas comprar después del sábado Muy bien, vamos por acá Seguimos con la frase Acá el cabezo chupete Muy bien, seguimos con la secuencia Los que más saben Estamos con la secuencia Los que más saben, ¿ya? Estamos los que más saben del Jampori Estamos por acá viendo a quién le entrevistamos A ti Ven por acá ¿Tú qué estás dando? Ven por acá Estamos donando dos nuevos soles Para aquella persona que contesta correctamente Solamente más ¿Cuál es tu buen nombre? Ana Ana Soltera, casada, divorciada, con hijos, sin hijos Comprometida Comprometida, muy bien Entonces, no te preguntamos más La pregunta es ¿Cuántos leones hubo en el foso que mandaron a Daniel? Tres Tres Dos Uno Y Cinco Cinco Respuesta incorrecta Solamente dice foso de los leones No sabíamos cuánto es ¿No? ¿Quién sopló por ahí? El camarógrafo Apalen al camarógrafo No, no, mentira, no, mentira, mentira No, mentira, no, mentira Te salvaste Pero igual te perdiste los 50 soles Apalen al payaso Muy bien Por acá Vamos por acá Por acá Por acá ¿Por qué se corre? Ven por acá Muchacha soltera ¿Tú estás soltera? Casada Casada, mentira, no seas mentirosa Casada, con Dios, con Dios Con Dios Pero con un hombre todavía, ¿no? Todavía Todavía, todavía, muy bien ¿Cómo te llamas? Mari Mari María, María, panza fría ¿Querés? Te vamos a preguntar, ¿ya? La misma temática ¿Ya? La misma temática Muy bien La pregunta es ¿Cómo se llamaron los tres reyes del oriente? 3, 2, 1, 0 No, no Belsasar Todavía dice por acá, mira Belsasar Muy bien ¿Quién no existe? Los tres reyes del oriente No, ellos murieron No, ellos murieron, pero sí existieron, ¿no? Sí existieron Muy bien Nombres no dan Nombres no dan No, muy bien Por ahí dijeron Balsasar No, me estaba equivocando yo también No, no es Balsasar Muy bien Esta es la secuencia Los que más saben del Jampori Vamos por acá Vamos por acá A ver, vamos buscando Pero no eran tres reyes La Biblia no habla de tres reyes ¿Los reyes del oriente? No habla de tres ¿No? Muy bien Bueno, estamos en la secuencia Los que más saben Y las que más saben ellas Que a él le duele el corazón Muy bien Entonces, campeón ¿Cuál es tu nombre? Johnny, Johnny ¿Cuántos años, Johnny? Treinta Treinta años Base tres ¿No tienes parejas ahora? No No, estoy en busca Estás en busca De una chica No, una chica Una pareja ¿Cuál es tu WhatsApp? Bueno, WhatsApp para todos 94, 94, 25, 025 94 94, 28, 25 Ya 94 Lento, lento Porque hasta a mí me estás excitando un poco Tranquilo Vamos, lento 94, 94, 28, 22, 5 94, 94, 22, 28 22, 5 22, 5 Muy bien ¿Cómo quieres tú que sea la chica? Alta, grande, rubia Así como Shakira De repente chatita No sé No, chatita, chiquitas Chiquitita nomás Claro, chiquitita Chiquita pero poderosa Chiquita y poder poderosa Muy bien ¿Que venga de dónde? ¿Desde Cajamarca? Claro, de Cajamarca ¿De dónde las vacas hablan? Claro ¿De ahí? Claro, de toda la sierra De toda la sierra Muy bien Te vamos a hacer la pregunta Miren chicas Lo que ustedes pueden esperar De él de repente no tiene mucho caramelo No, no Pero lo que puede tener es sabiduría Sabiduría Te vamos a hacer la pregunta ¿No? La pregunta ¿Está bien? La pregunta del millón La pregunta del millón ¿Cuál es la segunda iglesia según Apocalipsis? 3, 2, 1, 0 ¿Efesio? No, no es Efezo ¿Cuál es? Muy bien Muy bien Pero de todas maneras Se puede equivocar Pero búsquelo al muchacho Ya está desesperado Va a hacer 3 Ni el tren lo quiere echar para él Ya muy bien Así que chicos Solamente sigue esperando así Solo tienes que hacer ejercicio Ya así también Ya estás para la sierra Muy bien Vamos por acá Vamos por acá Por la sección Todos, todos Todos